Y de nuevo para mí, Los Stars, cumbia Una exclusiva más, para el que representan San Marcos con Blancla y Cala El famoso Cocomí y su organización Soneros del Barrio Con canelita, con tequilita Póngale otrita, más tequilita Con canelita, con tequilita Póngale otrita, más tequilita Para publicidades, la estrella de Cris Ramírez y la hermosa A.D.C.G. hasta Oregon Con canelita, con tequilita Póngale otrita, más tequilita Para Micheladas, Joan de Hermelo Cortés Con canelita, con tequilita Póngale otrita, más tequilita Con canelita, con tequilita Póngale otrita, más tequilita Más tequilita Para los ojitos bonitos y besita corona La guachita, hasta Ciudad de México Con canelita, con tequilita Póngale otrita, más tequilita Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo